Música Bueno, primero que nada quiero preguntarles ¿Qué les parece esta imagen? ¿Les resulta común? ¿Es algo que hoy en día ven ustedes? Sí Bueno, ¿qué piensan que primero que nada? Una discusión ¿Una discusión de él? Un parís Bien, bien, bien Esto es un caso que hoy en día se repite mucho Y la verdad es algo muy malo, muy feo de ver Porque hay una relación tan linda entre los padres y los hijos Que muchas veces si la destruimos o no está bien construida Es muy feo Pero antes que nada, tú les querías hacer una pregunta Que es, ¿cuánta gente piensa en ustedes que hay en un equipo de carreras de autos? 20 Menos, ¿por qué no? Menos Bueno, la gran mayoría son 9 Y cada uno tiene una función tan particular Aún así sea mínima Que es indispensable para que esto funcione Entonces, yo les quería venir a contar De que las relaciones también de los padres y los hijos Son un equipo Cada uno tiene una función muy especial Y tiene varias Entonces, lo que yo les quiero proponer Es que empecemos a escuchar también Los hijos a los padres y los padres a los hijos De una manera que todos puedan entenderse Van a entenderse Por ejemplo, le pasó a mi abuelo y a mi tío Un día Que por una tontera o una mínima discusión Pero era una relación tan linda como la que tenían O que por ahí no estaba tan bien construida O desde chiquitos Entonces, este es un problema Que yo le veo una gran solución Porque solo con el hecho de encontrar una pasión Como por ejemplo, no sé Pones a ver una serie Cocinar O pones a tejer Pueden construir alguna relación tan linda Que te puede durar tantos años Hasta el día de tu muerte Entonces, lo que yo les venía a proponer Con mi charla Era que más que nada Que hoy en día Los padres Empiecen a escuchar también Un poco más a los hijos Y que los hijos entiendan a los padres Que cada uno tiene un rol en el equipo Entonces, lo que yo quiero Proponerles también Es que sean más que un equipo No solo padre e hijo ¡Gracias!